Música Amigos estamos de regreso en su programa Notario El 8 Déjenme recordarles que en la Notario Político Número 8 Estamos en Plaza en octubre un local F10 Y el teléfono es al 2269060 con 10 líneas Y seguimos aquí con nuestro amigo Jesús Anaya En las instalaciones de Valle Arcel aquí en Plaza Caracol Jesús, aparte de la cuestión del negocio de la telefonía celular También te da a ti por el lado social Tienes un compromiso también o eres gente comprometida con la sociedad Y te metes en actividades muy nobles se pueden decir Por medio del Club Rotario, del Club Rotario Vallarta Sur Aquí en Puerto Vallarta Del que incluso ya ha sido presidente Y bueno pues son unas actividades y unos programas excelentes E incluso también déjenme les digo que ha incursionado en la política Actualmente es regidor en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta Y hay un proyecto buenísimo Que tú eres uno de los impulsores más Afarrados se puede decir Que es lo del albergue para las personas que traen a sus gentes al hospital regional Y aquí actualmente algunos duermen en la calle, en la banqueta o donde pueden Porque no hay donde hospedarlos Y gracias al Club Rotario Puerto Vallarta Sur Gracias a tu intervención dentro del Senado del Ayuntamiento Y gracias al Ayuntamiento que otorgó también para este programa Un terreno, un predio en incomodato Se va a lograr consolidar este proyecto Que nos platicaras un poquito de esto Y bueno, igual de otros muchos proyectos que encabezaste Cuando fuiste presidente del Club Rotario Sí, sí, cómo no, cómo no, Tocayo Con mucho gusto Y te he de mencionar primeramente Que me siento muy orgulloso De pertenecer a una asociación Como son los Rotarios Como es mi club El Puerto Vallarta Sur Porque me ha permitido convivir y compartir Con gente con muy altos valores Gente que le dedica gran parte de su tiempo A apoyar, ayudar a los demás Con becas, con cirugías Muy particularmente tenemos un programa de cirugías de ojos Enfocado más a los niños Pero es a todas las edades Niños que tienen estrabismo Niños que tienen algún problema visual Los apoyamos y sin costo alguno Les devolvemos a la normalidad Y bueno, pues este Sientes como que hay un cambio en ellos Muy importante Tú sabes los niños Cómo pueden ser Ahora sí que Maltratados en su medio En su entorno, en su escuela Por algún defecto Les cambiamos, les cambiamos Esa situación Pero también tenemos programas De agua En educación Pues estamos entregando Ya cerca de 500 becas Anuales En todos los niveles Desde la primaria hasta la universidad Hasta la universidad Un proyecto que traemos Precisamente a ese nivel Aunque lo traemos ya muy avanzado Muy avanzado, claro Y es para cubrir precisamente las necesidades De las personas que vienen De otros municipios O de colonias alejadas Al hospital regional de Puerto Vallarta Y que en ocasiones hemos comprobado Que duran hasta 15 días O hasta en ocasiones más Turmiendo en la calle Sin los alimentos adecuados Hay mal comiendo Sin tener un lugar a donde Pernotar, donde descansar Donde asearse Platicamos también con personal De los directivos Del hospital regional Y pues nos comentaban Que en muchas ocasiones Se sentían Que era más el problema Que tenían afuera Con los familiares Y con los propios enfermos Porque muchas frecuencias Se enfermaban Por las condiciones En las que estaban Por ahí viviendo O durmiendo Lloviera, tronara Calor, frío Ahí como somos los mexicanos Con los seres queridos No nos lo despegamos Cuando nos ocupan Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Entonces Con ello Pues este Conseguimos Aprovechando Mi participación En el ayuntamiento Conseguimos Encomodados Por 30 años Un predio Para construir Un albergue Que pueda solucionar El problema De esas personas Pero que además Sirva Para que Además de que sirva Para saciarse Brindarles Algunos alimentos Nutritivos Que puedan Hacer más llevadera Su situación Y también Habilitarles un espacio A petición De los mismos Directivos Del hospital Para que Ahí puedan recibir Atención psicológica Atención De todo tipo En las instalaciones Ya que allá En el hospital Carezan Del espacio Para realizar Esas actividades O esas atenciones Estamos Nosotros ahorita Proponiendo Un centro comunitario Para tener Un centro De capacitación Para enseñarles Diversos oficios Para que puedan Puedan Ganarse la vida De una manera Más sencilla Pero no Pero no lo queremos Ser de una manera Como tradicionalmente Se hace Que les enseñes El oficio Y ahí los dejas Una vez que se gradúen Nosotros queremos Aprovechar La fortaleza Que tenemos Porque hacemos Sinergia Con universidades Con diversas Entidades Que nos pueden Nos pueden ayudar A apoyar Más a esas personas ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a ofrecer Diferentes Opciones De De empleo Incluso De financiamiento Para herramientas Para equipo Para 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 que Para que puedan Puedan Este Aplicar El conocimiento Quiero Quiero presumirte Que tenemos Un compañero De nombre Arturo Fumerto Que se ha encargado De una zona De la ciudad Los volcanes La colonia de volcanes Y sus alrededores Ajá Empezó atendiendo Una escuela La cual Fue dotada De una biblioteca Le metimos 50 computadoras Al Al salón A los Salones de clases Para que tuvieran También Comunicación Con universidades Del extranjero Se necesitan Clases de inglés Pero muy Muy Formales Se Habilitó Un área También Con computadoras Para que Los habitantes Y internet Para que Los habitantes De las Colonias Acudan a hacer Sus tareas También Los niños Que no tienen Los medios Para ello Pero Más recientemente Acabamos de inaugurar Una escuela De costura No de costura De remenditos De remenditos De alta costura De diseñar Ropa En forma Actualmente En la primera etapa Están Tomando Clases 30 30 personas 30 señoras Apoyadas Por una Asociación Canadiense Que se especializa Precisamente En eso Ya Ha desarrollado Programas En África Y en En América También Entre otros Entre otros Otros lugares Ahora lo estamos Aplicando Aquí en Puerto Vallarta Y bueno El día de la inauguración Tenían escasamente Una semana De 10 días De haber iniciado Y la sorpresa Es que ya estaban Elaborando Préndice Ya nos pudieron Presumir Crentas Elaboradas Por ellas Por sus manos A ese nivel A ese nivel Está El 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 sistema Y la efectividad Pues de la De la enseñanza ¿Qué Que sucede? Bueno Que Cada Cada seis meses El curso Está diseñado Para que En seis meses Salgan las personas Perfectamente Capacitadas ¿Qué va a suceder Con Con ello? Ahorita Estamos trabajando En la En el proyecto Para En un predio Aledaño Construir una nave A fin de Instalar ahí En una segunda etapa Al menos 100 máquinas Más de coser Para que Las Las egresadas De la primera generación Puedan Emplearse Emplearse ahí Emplearse ahí Formar una cooperativa Ahora mismo Estamos ya En espera De los recursos Para Iniciar la construcción De esa Otra nave Pero pues No nada más En eso Hemos intervenido En la escuela En la escuela primaria De paso ancho Hace un par de años Por ahí hubo Un deslave Que está Al bordo De la ladera Hubo un deslave Y protección civil Pues declaró Que O dictaminó Mejor dicho Que La escuela Debería Ser cerrada De manera definitiva La buena Fue que Que el dictamen De esos peritos Determinó Que con un Muro de contención Era suficiente Para Proteger A La escuela Que ya estaba Por cierto Y rehabilitarla Prácticamente Declarada Ya Inevitable Entonces Ahí Nos dio Nos dio pie A que gestionáramos Que con recursos Municipales Se Recuperara la escuela Se construyera Ese modo de contención Y volvieran A los niños De la escuela Felizmente Están ya Tomando clases No pues Mucha Mucha satisfacción Hay muchas cosas Yo creo que El participar En Pues en ayudar A la sociedad Devolverle un poquito De todo lo que nos ha dado Yo creo que Esa parte Que es Este Pues este Ahora si como dicen Es de De corazón O sea De buenos sentimientos Regresarle a la ciudad De lo De lo mucho que recibe uno No De a veces hasta de más Si así es Pues yo creo que Eso es buenísimo Otocayo Mira Lástima que nos come Un poquito el tiempo Yo creo que Podríamos seguir Platicando Un buen rato Si te parece En una próxima Invitación Que nos hagas A venir aquí A las oficinas Platicaremos Sobre todo Del lado De la cosa De la cuestión Rotaria Yo creo que es bien Importante que la gente Sepa también Que hacen los clubes Rotarios No son clubes Sociales Así de Ir a Presumir nada Al contrario Es un club Donde la gente Va a dar Entonces Yo creo que Hay que Hacernos un espacio Para platicar de eso Y pues Te digo Desgraciadamente Ya el tiempo Nos come Y ya conocieron Amigos Ya conocieron Un lado De Jesús Anaya Como empresario Y un lado De Jesús Anaya Como Gente Que sabe Y que tiene La vocación De servir A su comunidad Tocayo Pues No me queda más Que despedirme Muchísimas gracias Por habernos invitado Sobre todo Y aceptarnos aquí En tu oficina Al contrario Amigos Pues Nos vemos en la próxima Edición Recordándoles Que la notaría Pública Número 8 Estamos en Plaza Neptuno Local F10 Y a teléfono 22 690 60 Con 10 líneas Somos profesionales En brindarle Asesoría Y apoyo Para que usted Cuente con un sólido Soporte legal Y esté protegido Nuestros valores Legalidad Honestidad Y transparencia Distinguen nuestra labor notarial Notaría Pública Número 8 Su mejor opción Plaza Neptuno Boulevard Francisco Medina Asencio Locales F10 Y F11 Teléfono 22 690 60 Ser profesional Es hacer las cosas bien Defender metas Para emprender proyectos Materializar tus ideas Realizar cada quien Lo que quiere ser Tec Vallarta Emprende ya Les saluda su amiga Olivia Rodríguez A través de su revista Semanal Mano a Mano Agradeciendo por supuesto A toda la comunidad Vallartense Y de Riviera Nayarit Por la preferencia Que han tenido Por la revista A través de estos 17 años Las 5 secciones Que maneja Mano a Mano Que es la sección De publicidad Salud y belleza Vehículos Bolsa de trabajo Y por supuesto La sección De bienes raíces Dale me gusta A nuestro fanpage En facebook.com Diagonal Mi Mano a Mano Vive Vallartense Siente Vallartense Porque siempre hay una razón Para compartir Esto es Vallartense Tus asesores en comunicación personal Esto es Vallartense Distribuidor autorizado Telcel ¿Verdad? ¿Verdad?